El club de atletismo Ser Roset Kufit inició temporada con la propuesta de que los Juegos Escolares vuelvan a integrar el programa nacional de competencias, así lo señaló el entrenador Antonio Macías Oliveros. Por el momento ya tenemos una convocatoria estatal por medio del Departamento de Educación Física Federal, ahora con el cambio de gobierno a nivel nacional, ojalá y el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte vuelva a retomar los Juegos Escolares, ya que esto dejó un hueco bastante sensible entre la etapa infantil y la juvenil y creemos que puede en un momento dado afectar el desarrollo de los deportistas, ya que son categorías que se están dejando de trabajar por lo menos de manera oficial. Nosotros hemos seguido trabajando con las categorías infantiles y haciendo la escalera deportiva, fortaleciendo a la reserva estatal de aquí de Nayarit, con muy buenos resultados. Los muchachos, los atletas que hemos pasado a otros entrenadores o promovido a otros entrenadores porque ya cumplieron la edad como nos hemos marcado como límite para trabajar, que es la categoría sub-16. Lo vuelvo a repetir, han tenido bastantes resultados desde el año pasado o los Juegos Nacionales pasados tuvieron ya medallas inclusive de oro y este año no fue la excepción. También un joven que tuvo una formación desde cuarto año de primaria aquí en el equipo de Servo Secufit se coronó como campeón nacional de la prueba de 800 metros planos y también una jovencita se proclamó campeona nacional en el relevo de 4 por 100, así que pues nos sentimos muy motivados y muy contentos porque vemos pues que el trabajo que estamos haciendo en la formación de los niños se está viendo reflejada en las categorías juveniles. Este club comenzará con la campaña de detección de talentos en las diversas escuelas de educación primaria de la capital Nayarita. Con la novedad pues de que ahora estamos haciéndola en una edad más temprana, antes nos estábamos enfocando a los quintos, a los sextos y ahora estamos haciendo ya la detección a partir del segundo año de primaria porque cada vez es más la inclusión en cuanto a los eventos de corte estatal, municipal, nacional, regional, donde incluyen a estas categorías y tenemos que estar preparados porque si se vienen los Juegos Nacionales de la Educación Básica tener ya lista la selección que nos pudiera representar. Cabe destacar que nosotros en Juegos Escolares siempre hemos tenido buenos resultados, la maestra Angélica Carvajal y su servidor desde ya algunos años, en todos los Juegos Escolares habíamos estado trayendo buenos resultados con medallas de oro, plata y bronce, algunos récords nacionales también y bueno esto lo vuelvo a comentar, fortalece a la reserva estatal que nos representa en los Juegos Nacionales que organiza la Comisión Nacional del Deporte. El equipo Coraz Basketball presentó a sus jugadores y los uniformes que portarán en la campaña que está por iniciar. ¡Gracias! 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 De esta manera se jugará la fecha número 2 de la Liga Premier de Fútbol. Tecos contra Cimarrones de Sonora el viernes 13 de septiembre a las 6 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo. Durango contra Agricultores de Guasave el viernes 13 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Francisco Zarco. Para el sábado 14 de septiembre, Leones Negros contra los Cabos United a las 11 de la mañana en la primavera. Mexicali Fútbol Club contra Tritones de Puerto Vallarta a las 4 de la tarde en Ciudad Deportiva de Mexicali. Mientras que Mineros de Fresnillo enfrenta a los Tigres de Álica el sábado 14 de septiembre a las 5 de la tarde en la Unidad Deportiva Minera de Fresnillo y la Autónoma de Zacatecas contra Real Apodaca el sábado 14 de septiembre a las 5 de la tarde en el Estadio Carlos Vega Villalba. Música Música Música